hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el júnior y en esta ocasión les vengo a presentar en este vídeo este radio teja ranger el este radio es el modelo tr 936 ffb este es uno de los modelos más populares este radio se lo preparamos para nuestro amigo 1028 rambo y este ruido va a andar haciendo ruido por la parte aceitera de fort lupton colorado espero que les agrade a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de abajo del radio tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo una barra de led audio rítmica y en el centro podemos ver el control de volumen para las músicas de fondo en la carátula del radio podemos encontrar que detrás de cada una de las perillas tenemos iluminación led en color azul esta iluminación la podemos encender y apagar con el control de brillo del radio aquí podemos ver si bajamos la intensidad baja la intensidad del frecuencímetro el selector de canales y el medidor y se apagan la iluminación detrás de cada una de las perillas también tenemos aquí en la parte de enfrente eco integrado en el radio es el eco original ranger el modelo más nuevo de eco actualmente en la marca ranger bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este teja ranger elite este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 6 este es el llamador de entrada número 6 también tenemos el modo ruleta el modo ruleta cada vez que presionemos el micrófono va a cambiar un sonido bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta para este teja ranger elite esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 también tenemos el control de la barra de led el cual lo podemos cambiar apagar la barra de led completamente también tenemos el modo ruleta en las músicas de fondo cada vez que presionamos el micrófono cada vez que presionamos el micrófono cambia una música de fondo de igual manera podemos cambiar el efecto de la barra de led vamos a hacer una pequeña prueba con el eco que instalamos en el radio vamos a hacer una pequeña prueba con el eco que instalamos en el radio ahí está el eco funcionando uno dos tres podemos cambiar la velocidad estamos 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 haciendo la prueba de sonido podemos subir más podemos subir más hola reverberación ahí tenemos más reverberación hola en este video no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x tv shop y nos vemos la próxima bosh bosh